Música Llegué a Avellaneda, 4 y media de la mañana Vengo de Bécar Yo vengo de Lanús y vine el viernes a las 9 y media de la mañana Venimos del barrio de Lugano Estamos acá desde las 4 de la mañana Y quiero elegir un buen lote, por eso vine temprano Empezamos a ver, revisamos muchísimas veces el plano Nos gustó uno o dos lotes, decidimos por ese y queríamos que sea ese Las expectativas son muy grandes En realidad lo que nosotros pensamos no es algo como un negocio Sino proyectar nuestra vida a largo plazo en este lugar Nos parece un lugar muy interesante Un lugar que tiene mucho potencial, que está creciendo Poder hacer una casa para disfrutar los fines de semana Y ir con mi hijo, con mi señora A descansar en el verano y los fines de semana Y es una forma que podemos llegar a un lote y a una casa Es una buena inversión La propuesta está buena, el sistema parece bastante interesante Es un anticipo que no es muy grande y después son 48 cuotas, 4 refuerzos, así que así es simple Conseguí lo que quería, por eso viene temprano, valió la pena el esfuerzo Los 3 que queríamos el conseguir Creo que es una porción de inversión y un lugar donde escaparse los fines de semana, una casa en un country Así que bueno, en principio empezamos con el lote Conseguimos el lote, el lote del lago, así que vamos a hacer mollecitos Vale el esfuerzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!